Este encuentro tiene particularmente un énfasis en estos primeros minutos de hacer algunas ampliaciones o precisiones o información que complemente toda la orientación sobre el proceso de esta convocatoria a partir de las preguntas que hemos recibido. Así que bienvenidos, nos van a acompañar a algunos de los profesores que hacen parte del comité del programa y de las líneas de formación que están en la convocatoria y en mi caso, como coordinadora del programa, vamos entonces entre todos a hacer algunas precisiones al respecto. Y posterior a estas precisiones iniciales, todas las preguntas de naturaleza académica, de procedimiento, administrativas, que ustedes consideren necesarias para conocer con más detalle y puedan tomar una decisión al respecto. Quisiéramos comenzar igualmente en la medida en que vamos conversando en estos, pues, hoy contando con las preguntas previas que he recibido, también pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat mientras damos la palabra o vamos contando. Mire, hay una, una, en esta pregunta o en este primer bloque inicial, de por qué estudiar el doctorado en educación en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, porque hay varias preguntas al respecto que tienen que ver con la, con la estructura de los programas de doctorado en educación que hay en el país, en las diferentes regiones, pues, tienen sus énfasis, tienen sus características diferentes, nos unen, asuntos comunes, por supuesto, en la formación, pero también unas particularidades por las maneras en que entendemos los procesos de formación en investigación de un alto perfil como es el nivel de un doctorado. Entonces, pues, una, digamos, una característica particular en nuestro caso es la, en la experiencia que tenemos en el, en la formación doctoral en el país. Este es un programa que tiene 26 años desde que inició su primera cohorte, hoy estamos en la convocatoria para la admisión a una cohorte número 21, y en estos 26 años, esa trayectoria de formación doctoral para diferentes procesos generales en el país, en que nos hemos concentrado, pues, desde, desde la Universidad de Antioquia, nos dan una característica particular, digamos, de, de experiencia muy importante, diferenciada con respecto a, a los, a los otros programas de doctorado, distinta, eso es importante como contar. Tenemos una, una característica también importante y que, en este, en aras de eso lo, lo quiero manifestar, somos un programa con acreditación de alta calidad. Dentro del sistema nacional colombiano, y lo hago a notación porque tenemos personas de fuera de Colombia que también nos solicitan información sobre este programa. En ese sistema de aseguramiento nacional, este programa tiene, digamos, unas características del Ministerio de Educación Nacional, que aseguran no solamente el funcionamiento de un programa, sino como ese programa, por su experiencia, por su trayectoria y por las condiciones que, a juicio del Ministerio de Educación Nacional, son de alta calidad. Este es un programa que la recibió por segunda vez, en diciembre del año pasado, y eso, ¿por qué la recibió? Y eso, ¿qué significa para las personas que estudian con nosotros, o que aspiran a estudiar en el, en este, en este programa? Es porque, de alguna manera, en términos académicos, hay una propuesta de formación de investigadores, de doctores en educación, que sigue vigente y que sigue muy pertinente para lo que el país requiere, no solamente en las agendas de una política pública que cambie, de unas programas que cambian, digamos, cada cierto tiempo con los programas de gobierno, sino en general con lo que significa y se espera desde la formación científica en educación para el país, así como la, el reconocimiento de la capacidad que tiene este programa, en términos de conocimiento, de la experiencia, en tres asuntos que son muy importantes, que es la educación, la pedagogía y la didáctica. Esto lo quiero destacar para todas las personas que nos están acompañando, porque tenemos en este programa, no solamente ustedes lo ven en el, en el perfil, y si no, pues lo pueden identificar en los requisitos de inscripción, que no necesariamente está dirigido de manera exclusiva a personas o profesionales que, que tengan formación de base en educación. Personas que aún su campo de formación de base profesional es en otras áreas del conocimiento, las áreas de ingeniería, de ciencias exactas, del área de la salud, el 30% de nuestros estudiantes de doctorado son de esas otras áreas, pero con una característica, eso sí, asociada al tema de nuestro perfil, por eso destaco lo de educación, pedagogía y didáctica, su trayectoria, su interés investigativo, su perfil como investigadores y su trabajo académico y profesional ha estado ligado o vinculado al campo de la educación y su interés es explícito en formarse. En un doctorado en educación no necesariamente, no una decisión consciente en su campo de formación disciplinar. Entonces, por eso es como destacarlo esto para, para todas las personas. Esto también significa hacer un programa de, de alta calidad, que esto nos amplía unas posibilidades de acceso a otros programas o proyectos de financiación, como algunas de las convocatorias, por ejemplo, que, que, que son generadas por, por el Ministerio de Ciencias, Tecnología, por MinCiencias, y en ese sentido a veces se, se, como requisito, como condiciones que se ingrese a un programa de doctorado con acreditación o que los profesores estén dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología o como grupos de investigación reconocidos allí o como profesores investigadores con el perfil que allí se tiene. Entonces, eso nos, nos, cuando decimos, nos amplía la posibilidad para las estudiantes que, que ingresan al programa, tienen esa, esas características, digamos, ese plus, tener esas posibilidades. Entonces, el tema del relacionamiento también con los, con los convenios, con las movilidades, con las redes, eso nos, nos permite. Entonces, esa manera sintética, porque la acreditación de un programa de alta calidad en educación, pues, eso qué significa, por qué y para qué nos, nos sirve a ser parte de un programa que tiene esa conexión. Otra característica que quiero destacar para nosotros en el, en el programa, en el comité, es una diversidad de las líneas de formación, porque tenemos en el país, ustedes que están en diferentes regiones del país, tenemos programas de doctorado o en pedagogía o en didáctica o en educación, estudios interculturales, en fin, tenemos diferencias, digamos, en ese campo, en este programa, tenemos 10 líneas de formación, ¿cierto? Y esas líneas de formación tienen diferentes objetos de estudio que básicamente están, digamos, alternando entre unos 15 grupos de investigación solo de nuestra Facultad de Educación y otros grupos que hacen parte de otras unidades académicas, de otras facultades de la universidad y de otras universidades con las que trabajamos. Y eso hace que tengamos, como mencionaba ahorita, profesores con mucho reconocimiento y con mucha trayectoria y producción en el campo, no solamente, digamos, la articulación doctoral, sino la trayectoria en investigación, que es un tema fundamental asociado y vinculado al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En este caso, para esta convocatoria, pues lo veremos enseguida, no tenemos las 10 líneas ofertadas en esta convocatoria porque la convocatoria del programa es anual, hacemos una vez en el año, pero va variando, algunas líneas se mantienen, digamos, con su oferta porque son muchos más grupos, muchos más profesores, otras entran en una convocatoria y en la siguiente no. Algunas personas nos preguntan que su interés está en una de las líneas que uno está ofertada y es importante tomar una decisión como esas para conocer si efectivamente uno que se quiere formar como investigador como en este nivel de formación, pues sea en la trayectoria y en la línea de trabajo que le interesa y tal vez si no la encuentra dentro de estas líneas, pues en la convocatoria futura a lo mejor está y se puede preparar con toda esta información para eso. Y un elemento, un último elemento que queremos destacar es el plan de estudios. Este plan de estudios de este programa es de 3 años y está centrado fundamentalmente, tenemos otros programas en el país que también son programas de doctorado a 3 años, pero hay una diferencia muy importante y es que este programa está centrado en el desarrollo de la prensa. Es decir, el plan de estudios del doctorado en la educación de la Universidad de Antioquia no tiene en este momento una gran cantidad de cursos y de seminarios. Enseguida lo precisaremos y eso hace que desde el inicio todos los seminarios de tesis estén concentrados tanto en la formación pedagógica, disciplinar, e investigativa que apoyen, que desarrollen, que fortalezcan y desarrollen el trabajo de la tesis. Entonces, ese es un tema muy importante. Y lo otro es que cuando aquí hablamos en este plan de estudios de la flexibilidad, hallaremos en el segundo punto, estamos hablando de la flexibilidad en la nota de formación. Es decir, hay unos criterios que tenemos unos puntos básicos en ese proceso que tienen un margen de tiempo que no está unido a notas, pero que tienen un margen dentro de ese plan de 3 años, de 6 semestres académicos, para que podamos ir logrando los avances, los desarrollos y las metas que tiene la promoción del doctorado. Entonces, esos son, digamos, como unos puntos iniciales en función de lo que significa, ¿cierto? Entonces, respondiendo a algún conjunto de preguntas en este primer bloque de nuestro programa y las características que particularmente quiero. Bueno, este otro grupo, de este otro bloque, digamos, agrupa preguntas que han estado asociadas a aspectos académicos claves en el programa. Estos aspectos académicos claves tienen que ver, y lo voy a destacar, digamos, en dos asuntos. La ruta de formación con las líneas que hoy están en oferta y, por supuesto, que la parte que tiene que ver con horarios y un poco más logística en ese asunto y metodológica. Aquí, digamos, nos van a acompañar, yo les cuento en general y, pues, en las preguntas o en la ampliación de este punto, específicamente, algunos de los profesores nos pueden complementar parte de lo que aquí compartimos. Entonces, en este bloque, esta ruta, digamos, así sintética como está aquí presentada en nuestro plan de formación, en nuestra ruta en plan de estudios, porque el plan de formación no está circunscrito exclusivamente al plan de estudios, ya lo voy a precisar, pero en plan, ¿qué tenemos con las preguntas que nos han hecho? Tenemos seis semestres académicos, esos, en esos tres primeros semestres ocurren ciertas cosas particulares. Entonces, las líneas de formación, ahora les hablaba, cuando ingresamos, ustedes en la inscripción, ingresan y registran una propuesta asociada a una de las líneas que obtenemos ofertadas, que son las que están aquí destacadas y que ustedes encuentran en la resolución de la convocatoria. Entonces, ¿qué líneas no están? Porque, pues, nos preguntan si esa línea, algunas de estas que están aquí, ¿por qué no están o por qué no se abren o era de su interés estas líneas, educación superior, educación puertumatricidad, educación en ciencias sociales y humanas, investigación educativa, evaluación y análisis de políticas públicas, no están en la convocatoria en este momento. ¿Cuándo van a ser ofertadas? Posiblemente en la convocatoria del año entrante, ¿cierto? Esto va variando de acuerdo a la capacidad que tiene el programa de responder, digamos, a las demandas, a las necesidades de formación y al acompañamiento que requiere un estudiante de doctorado. ¿Cuáles sí están en oferta? Estas, estas que tenemos aquí, ¿cierto? Están aquí resaltadas, son seis líneas y en esas líneas cuando usted ingresa de entrada está haciendo una lección y las temáticas están muy simplificadas, digamos, en los objetos de estudio de los que se van a ocupar como están tal cual en la resolución. Pero mi tesis, mi trayectoria, yo he hecho una maestría, yo he hecho investigación o yo trabajo, a mí me gusta, me interesa, he leído sobre este tema, eso en cuál línea me cabe. Entonces, una de las, digamos, entradas iniciales es que ustedes puedan leer allí cuáles son, digamos, los objetos gruesos que están allí y de los que nos vamos a ocupar en esta convocatoria, pero también en la página de la facultad compartido y enseguida lo vuelvo a compartir están los, estas líneas con los coordinadores de línea y aquí pues nos acompañan algunos, sí, con quienes se pueden contactar para que puedan resolver también si no se puede resolver aquí hoy algunas de esas inquietudes, ¿cierto? Porque hay temas que están en objetos de estudio que están en dos o tres líneas, ¿cierto? Pero los enfoques también son distintos. Entonces, en el plan empezamos por aquí y básicamente el 90% de nuestro plan de formación está en eso, en seminario de tesis. Eso es, seminario de tesis uno, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siempre cada semestre hay un seminario de tesis porque ese es el desarrollo fundamental de todo el trabajo del programa como lo mencioné ahora. Tenemos ya unos seminarios complementarios que también cuando se escogen, sí, esos van a variar, se pueden seleccionar del uno al seis, usted lo puede matricular en el semestre si está en el semestre uno, en el dos, en el tres, en el cuatro, en el cinco, en el seis, ¿cierto? En cualquiera de esos porque la oferta varía de semestre a semestre. No tenemos un seminario fijo, único, inamovible para todas las cohortes, para todas las líneas, sino que eso va a cambiar, va a cambiar dependiendo de qué, de la oferta que tenemos en la facultad de educación, en el programa, en la facultad del departamento, en los programas de posgrado o de doctorado en la universidad, ¿cierto? Y en los externos a la universidad, ya sea internacionales o nacionales, donde tenemos convenio o donde no. Entonces, esa oferta va a estar siempre variada y ahí se pueden hacer elecciones por poner algunos criterios, pero es distinto. Y al finalizar ese segundo semestre, ese primer año, el compromiso de entregar un proyecto de tesis, que es lo que empieza un proceso de evaluación para que usted en el cuarto o más tardar, el tercero, al finalizar el tercero, o más tardar, empezando el cuarto semestre, usted obtenga su candidatura doctoral. Este punto aquí es muy importante para quienes nos preguntan por el tema del idioma. Para el programa, la mayoría de las, exceptuando la línea que está ofertada en inglés, desde el comienzo, para todos, hay un requisito del cumplimiento de la segunda lengua que puede ser en cualquiera de los cinco idiomas que aquí aparecen. Ese cumplimiento no es un requisito de inscripción o de admisión, es un requisito que se da, usted lo puede presentar al comienzo, si es admitido lo presenta, pero también tiene el tiempo en esos tres primeros semestres. Cuando vaya a matricular el cuarto, es el límite, tiempo límite para usted presentar ese cumplimiento de requisito en los términos que la universidad tiene. Si no lo cumple en ese momento, pues estaría por fuera del programa hasta que logre cumplirlo y luego solicite un tema de reingreso. Por eso, eso es un tema aquí básico. ¿Qué pasa con la línea que está ofertada en inglés como aparece en la resolución? Esa línea, todo el programa, todo el programa desde el comienzo, los seminarios de tesis, el proyecto de tesis, todo se hace en inglés, entonces la competencia se tiene que ser desde el comienzo. Ya no es para el cuarto porque todas las discusiones, el trabajo, en fin, ese es uno, es la particularidad. ¿Qué pasa en este segundo bloque? En el segundo, en el segundo bloque del programa los últimos tres semestres. Después de obtener la candidatura doctoral, será que sea en el cuarto, algunos lo hacen en el tercero, es que se realice su pasantía. Esa pasantía tiene una duración mínima, mínima de dos meses, ¿sí? Y que puede ser en dos modalidades, entonces la puede ser en el cuarto semestre, en el quinto o en el sexto. No tiene que ser dentro del tema del plan de estudio. Entonces, dependiendo de eso, ahí hablamos un poco del tema de la flexibilidad, esa pasantía se realiza ahí y lo otro es que hay dos modalidades en que en este momento la pasantía se realiza. Son dos meses y usted lo puede hacer completamente presencial en el territorio nacional o internacional o lo puede hacer en una modalidad mixta que combina un componente presencial y un componente virtual que no se puede hacerlo completamente virtual. Esa es una característica. Y esto que aparece aquí como producción y divulgación es que son dos requisitos para el grado. ¿Cuál es el requisito del informe hoy para graduarse que presentar un informe de tesis? Pero adicional hay dos requisitos además de los que ya he contado requisitos de segunda lengua obtener la candidatura realizar la pasantía son de producción académica que hasta el día de hoy están en términos de presentar una ponencia derivada de su tesis doctoral y eso puede ser a partir del segundo semestre en que todo el trabajo que usted le permite con su director de tesis o con el grupo en el que está o con el niño de formación que usted pueda hacer ese tipo de actividades académicas de divulgación de lo que va trabajando en su tesis doctoral ponencia nacional o internacional derivada de su tesis y una producción que puede ser escrita que puede ser artículo de investigación en unos términos que tenemos nosotros en normativa o capítulo del libro entonces eso sea hasta el día en que usted cumpla requisitos para grado entonces es su margen de tiempo dentro de su proceso de formación y finalmente el tema de la aprobación de la tesis que pasa por un proceso de evaluación escrita por un proceso de evaluación oral por una sustentación pública con tres jurados uno interno de la universidad uno externo nacional o internacional y uno sí o sí externo extranjero con vinculación extranjera ese es el término alrededor de este proceso tenemos unos estos complementarios como mencioné varían pero alterno a esto desarrollamos cada semestre que no están como una matrícula específica del plan de estudios sino actividad de formación complementaria con de acuerdo a las demandas y a necesidades y a la propuesta de formación que vamos teniendo profesores extranjeros o los nuestros incluso espejo en fin tenemos una modalidad en términos de los horarios y la modalidad este es un doctorado presencial y al ser presencial cierto no es un doctorado virtual ni es un doctorado en otra modalidad virtual ni a distancia es un doctorado hasta el día de hoy presencial eso que significa que claro que tenemos alternamos unas modalidades que hoy nos permite el ministerio de educación en términos de mantener la presencialidad pero pues con distintas opciones y en ese sentido está un poco también el tema de la flexibilidad sin perder la presencialidad pero también cuando decimos una flexibilidad y concertar horarios es porque los seminarios de tesis cierto son uno a uno usted con su director de tesis y unas actividades de línea entonces si en la línea de educación estudios históricos en educación pedagogía didáctica hay siete ocho diez estudiantes porque no solamente están en esta convocatoria sino los estudiantes que están activos en este momento pues el seminario de tesis que usted tiene con su director de tesis eso se maneja flexiblemente pero el seminario cierto donde tienen unos encuentros de todos los estudiantes de esa línea es lo que aquí aparece como particular entonces en este sentido están aquí concentrados un poco las frecuencias entre frecuencias semanales o quincenales pero que se alternan entre unas sesiones presenciales y otras que siguen siendo presenciales pero en línea mediadas con tecnología entonces es lo que está aquí escrito para que ustedes lo puedan también precisar en cada una de las líneas y algunas tienen esos seminarios o esos encuentros de todos los estudiantes de la línea pueden ser uno mensual puede ser uno en el semestre pueden ser cinco en el semestre algunos son semanales pero todos están en línea cierto y esa es también una característica los horarios de los seminarios complementarios no están fijos pero ustedes siempre van a encontrar una oferta semestral que puedan ustedes pensar y adecuarse según no solamente el tema del horario sino los énfasis temáticos que puede ser complementario de carácter disciplinar educativo pedagógico o investigativo entonces por eso no tenemos allí asegurado porque no es un seminario igual siempre y aunque sea una temática particular por la demanda que nos hacen siempre los estudiantes varía el profesor la modalidad o el horario y algunas veces son concentrados al final del semestre otras veces los tenemos dos o tres encuentros otras veces en fin entonces siempre van a tener esa manera y este último bloque cierto para ir contestando algunas de las preguntas que ya están formulando ah bueno aquí eh no sé si alguno de los profesores que nos acompañan quisiera hacer alguna precisión en este momento o durante las preguntas que ahí aparecen bueno y este último bloque de preguntas que hemos recibido tienen que ver con los costos y las fuentes de financiación eh hay una hay una financiación y descuentos de la universidad y eso en qué consiste aquí pues la información estará y la compartiremos para que puedan acceder a los enlaces que aparecen y es que tenemos un acuerdo superior normativo a la universidad que nos habla de las exenciones o los descuentos a determinadas personas de la comunidad universitaria si usted es un profesor vinculado a la universidad en cualquiera de las anualidades de contratación o de cátedra o es ocasional o es vinculado de planta en carrera en fin ahí hay unas hay unas exenciones también se habla de unos descuentos cierto si hay si no labora en la universidad sino que tiene un convenio usted trabaja por ejemplo en la universidad de aquí la universidad de aquí tiene como un convenio particular de docencia con la un convenio particular permanente para la formación de los profesores bien sea porque los de la Antioquia vayan a los programas de doctorado allá o de posgrado o los de AFI vengan a la universidad de Antioquia entonces es un ejemplo para decirles un poco del tema de los convenios que aquí se tiene adicionalmente este sí es para todas las personas el descuento que se otorga en el valor de la matrícula para las personas que hayan votado cierto que hayan hecho en las últimas elecciones eso es independiente de si usted trabaja con la universidad o no tiene alguna vinculación pero allí aparecen todos los descuentos y las extensiones que se tienen aquí no están todas yo las he compartido algunas por correo pero en este sí encuentran con detalle todo para que pueda hacer si usted aplica alguno de ellos y en qué términos lo puede hacer qué es acumulable qué no cuando son egresados de la universidad de Antioquia en fin entonces esa es una digamos una característica algo que tiene que ver con financiación o con descuentos el fondo de beca doctoral de la universidad tiene precisamente unas becas en los programas de doctorado el doctorado en educación tiene una plaza en esta beca sin embargo cuando aquí se aparece que la periodicidad no está definida es porque esa plaza hasta que sea en este momento esa beca de esa plaza está ocupada o sea el becario en este momento es un estudiante activo vigente y cuando esa persona entrega cierto su tesis libera la plaza libera la beca y la beca se renueva y se hace otro proceso de financiación y vuelve a salir a la convocatoria con los estudiantes que estén activos en ese momento entonces esa es la situación con este tema de la beca para quienes nos han preguntado el apoyo para la movilidad académica estos apoyos para movilidad académica en la universidad a través de la dirección de posgrado concentra el programa de movilidad para la formación del posgrado de toda la universidad entonces aquí les comparto la resolución porque se dice y ustedes van a encontrar qué es lo que se apoya o sea en qué consiste el apoyo para esa movilidad académica en términos sintéticos yo se los comparto aquí para desplazamiento nacional el tema de las pasantías nacional o internacional y en qué consiste el apoyo en cuánto se está hablando en términos de rubros qué características tiene eso para inscribirse o para ir a participar como ponente en un evento académico en ese programa y la facultad específicamente también hace una contribución económica con las directrices que tienen estas actividades entonces estos son apoyos digamos que se tienen en el interior de la universidad ustedes los pueden consultar apoyos y financiación a través de fuentes externas entonces en este momento cierto está la beca Colombia para extranjeros esa convocatoria que se maneja y se gestiona a través del ICTEX que esencialmente ustedes aquí pueden revisar a través del enlace la los términos de referencia que aplica para las personas que estén radicadas que vivan fuera de Colombia tienen unas características y que desean estudiar el doctorado o el programa de postgrado aquí particularmente en el tema del doctorado el programa este programa de doctorado en educación está dentro de los programas elegibles y que hacen parte de esa convocatoria también para aquellas personas que nos han consultado fuera del país que trabajan no son colombianos por supuesto y que están interesados o estarían interesados esta es una una opción de financiación para aquellas personas los fondos de sapienza esto esta es una agencia de educación postsecundaria esta sí está muy localizada en Medellín pero ellos tienen unas convocatorias que hacen cierto aquí las pueden consultar para la financiación en asuntos muy específicos básicamente se paga una parte de la matrícula en fin dependiendo de la manera y los criterios en que en ese momento la convocatoria salga esto ya es un tema por ejemplo con caja de compensación cierto que tiene es un ejemplo que en este caso con Comeva que tiene para los afiliados apoyo para estudios de postgrado entonces también esta es una opción y ya lo otro son los temas de de préstamos y de financiación con créditos o por fondos específicos que se tienen aquí está la información también de la dirección de postgrados donde se gestiona y se hacen las consultas específicas ustedes leyendo la información y los términos si tienen inquietudes se comunican a las a los correos que allí les dan la información de acuerdo a las condiciones o a las posibilidades que ustedes tienen entonces en términos digamos gruesos agrupando como la la información de las preguntas que hasta el momento hemos recibido esa es como la 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 situación entonces vamos eh mirando algunas de las preguntas adicionales eh que nos que nos aparecen aquí bueno que no se hayan identificado bueno solo las líneas que están resaltadas están ofertadas en esta corte si si esas líneas están en en la en la resolución voy a compartírselas también para que las tengamos digamos a la mano el tema de la de la resolución de la convocatoria porque no son eh no son no 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 son son no tenemos las diez líneas en en oferta en parte también por lo que he mencionado digamos de la de la capacidad que tiene el programa y los grupos de investigación y los profesores de poder atender como las demandas esta es la resolución de la convocatoria es uno de los documentos clave para hacer la consulta porque aquí encontramos los requisitos los documentos que deben subirse y presentarse para hacer el proceso de la evaluación y aquí tenemos las líneas ¿cierto? son estas las líneas que están hoy en oferta que a mí me interesaba la línea de educación en ciencias sociales humanas para esta convocatoria no no está digamos ofertada es posible que para la convocatoria futura eso pueda ser voy por aquí la línea en inglés es la de multilingüismo efectivamente multilingüismo cultura y educación ¿cierto? es la línea que está ofertada en inglés desde el comienzo el parágrafo lo explica y por eso hace la diferencia el énfasis la notación puntual para las personas que están interesadas en esa línea en particular bueno el tema de la pasantía pues lo mencioné ahorita en qué consiste no sé si deba ampliarlo básicamente adicional a lo que mencioné de los tiempos de las modalidades y de las opciones pues hay unos requisitos que tienen que ver con un plan de trabajo y de formación en esos dos ¿se pueden ir más tiempo? sí si las condiciones académicas logísticas y financieras se lo permiten usted se puede ir mucho más tiempo pero el requisito mínimo son los dos meses y siempre debe contar con el aval académico de un profesor en una institución que en los términos académicos para la para la universidad y para el programa tienen afinidad y serán relevantes para su formación donde el profesor o el grupo o el programa o la universidad a la que asisto o la institución nos dice este es el plan y voy a recibir al estudiante con este plan de trabajo y voy a trabajar en estos términos ese es digamos lo que puedo ampliar es una sola pasantía una sola pasantía durante su proceso de formación que dura dos meses la puede hacer separada sí entonces usted podría ser de acuerdo a sus condiciones porque pues no tiene permisos fáciles en su trabajo si es el caso en fin por la razón que sea se puede hacer un mes en un momento ¿cierto? y otro mes en otro momento y en otro lugar ¿sí? esas son digamos posibilidades flexibles de realizar entiendo el propósito que tiene es la pasantía y de acuerdo a las condiciones que cada uno de los estudiantes tiene entonces no son dos es una pero yo la puedo dividir o distribuir según las condiciones que tenga particular bueno cuando he referido el tema de la pasantía a modalidad combinada mixta es porque se puede hacer una parte de esa pasantía presencial completamente presencial y la otra digamos en apoyo de tecnologías que dependiendo del lugar de recepción del lugar donde se vaya a realizar la pasantía se puede variar entonces esas son las combinaciones lo que no se puede hacer es que sea completamente en línea y virtual esa no se puede pero si se puede hacer esa combinación de desplazo voy a ese lugar hago las actividades que 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 digo en ese plan con las necesidades que tenga de mi formación en el momento en que me vaya cierto y el resto del tiempo en ese mismo equipo en esa misma universidad o en otra universidad puedo hacerlo en virtual la pasantía no no tiene un semestre particular la pasantía es decir la el requisito para autorizar académicamente el desarrollo de la pasantía es cuando se ha obtenido la candidatura doctoral y esa se obtiene una vez usted tiene aprobado su proyecto de tesis y ese proyecto tiene el primer año como fecha máxima eventualmente algunos estudiantes lo han presentado al finalizar el primer semestre los ingenieros desarrollos ya muy avanzados lo presentan allí pero generalmente lo presentan al finalizar el segundo semestre mientras se inicia el proceso de evaluación escrita con los pares externos internos y externos a la universidad si es aprobada la versión escrita se hace un proceso de evaluación oral y entre esos dos se obtiene la aprobación de su proyecto de tesis la bala académica de esos pares y con eso ya usted obtiene su candidatura doctoral y a partir de ese momento puede gestionar e iniciar la pasantía que podría ocurrir en el cuarto semestre en el quinto o en el sexto esa es la lógica y hablé un poco del tema del apoyo económico que ofrece la pasantía para realizar la universidad para realizar las pasantías allí en el componente financiero de apoyo pues está lo que fue descrito los descuentos son acumulables algunos no todos y usted elige que es que es el certificado de votación cierto ese es 10% para todas las personas pues admitidas y si ese sí se suma con alguna de las excepciones o descuentos que haya ejemplo profesor de cátedra de la universidad entonces tiene un porcentaje de descuento o profesor de planta tiene un porcentaje de descuento o profesor con vínculo con otra universidad con la que se tiene convenio para esas finalidades tiene descuento entonces ese descuento ese porcentaje de descuento se suma al 10% entonces hay algunos que sí y hay otros que no y los que no se elige allí particularmente cuál le conviene a usted más no es que de toda la lista de sanciones y descuentos que hay pues todos se suman hay algunos como el que acabo de mencionar y eso está descrito allí la figura de estudiante instructor cuando la figura de estudiante instructor también es otra digamos es otro estímulo académico así así se llama es un estímulo académico que tiene la universidad y la dirección de poblado para los programas de poblado en el caso del doctorado en educación tenemos una plaza de estudiante instructor que al igual que la beca es una una plaza que en este momento está ocupada en el momento en que la estudiante finalice su proceso de formación y deja la plaza vuelve a salir a convocatoria esa plaza en que consiste es que el estudiante es un estímulo el estudiante se hace una convocatoria con unos requisitos y quien obtenga digamos el mayor puntaje en esa convocatoria se le hace la asignación de esa plaza que consiste en un en el pago de la de los derechos de matrícula y en un sostenimiento mensual con unos una cantidad que allí está estipulada ¿cierto? y un apoyo para básicamente son las dos cosas el el estímulo mensual y la y el tema de los derechos de matrícula la contraprestación además de trabajar de tener un buen rendimiento académico pues en su programa y que no sea insuficiente es que preste como docente ejerza como docente en uno de los programas de pregrado de la facultad un número de horas a la semana que no puede superar las seis horas ¿cierto? esa en eso consiste la figura del estudiante el doctorado la tiene tiene una plaza pero hasta que no esté liberada no sale nuevamente a una convocatoria ¿cómo se puede acceder a la información concreta sobre la financiación? yo pues ya les refería allí el enlace terminada está igual lo remito a sus a los correos de quienes ya los tengo y si no también en el en el sitio web de la facultad es del programa del doctorado donde están los documentos de la convocatoria de formación de la línea la resolución y todo esto estará ese documento que acabo de mostrar para que ustedes puedan tener allí la información y el acceso a todo lo que estamos compartiendo ¿qué requisitos exigen para escribirse? ya están aquí en esta en esta resolución ¿sí? que es la que nos dice cuáles son los requisitos ¿cierto? para para escribirse y los y los criterios con los cuales se hace la evaluación para determinar si usted es admitido o no al programa aquí es muy importante hacer esta precisión por algunas preguntas y aprovecho esta que me recuerda otras el hecho de inscribirse al programa no está garantizando en sí mismo que sea admitido por eso hay un proceso de convocatoria por eso hay un proceso de evaluación y por eso hay un proceso de selección ¿sí? porque hay unos requisitos allí para cumplir y una valoración además los cupos ¿cierto? tenemos unos cupos y en esos cupos pues aparecerán también las condiciones de acuerdo a las comisiones de cada una de las líneas para eso los requisitos entonces están aquí detallados en requisitos de inscripción al programa ¿cierto? y aquí encuentran qué es lo que hay que adjuntar ¿sí? cuáles cuáles son los documentos de soporte el sistema les permite subir todos los documentos de soporte de lo que ustedes aquí se están pidiendo y lo que se va a presentar ¿cómo se hace la asignación o elección del asesor o el director de tesis? cuando ustedes escriben a una a una de las al programa y en nuestro caso además se dice la propuesta es para esta línea de formación esa comisión ustedes ven que aquí tenemos los coordinadores pero tenemos un grupo de profesores de diferentes líneas de diferentes grupos de investigación que son quienes hacen parte de la comisión que va a evaluar sus trabajos y que están afines a esos sujetos que aparecen allí ¿cierto? entonces en esa comisión se define la la pertinencia digamos el perfil porque esa es la trayectoria del profesor y está digamos en esta convocatoria así se hace la designación y se hace una designación que es académica y se hace desde el primer semestre porque es quien va a tener su dirección de tesis su seminario de tesis uno el día uno ese es el director con el que va a trabajar porque el doctorado es el único de la universidad que no tiene crédito condonable con el ICT lo de los créditos condonables no son es decir los procesos con el ICT dependen de los tipos de convocatoria ¿cierto? en el caso que no siempre se administran por aquí el ejemplo con la convocatoria en este momento hay convocatoria nueve varias convocatorias de regalías que se gestionan a través del ICT y que son créditos condonables ¿cierto? en la convocatoria nueve treinta y tres que es la la más reciente para la formación de nivel de doctorado pasan dos cosas están a diferencia de las anteriores no es la universidad la que se postula son los aspirantes o los estudiantes activos en este caso el doctorado pueden participar los estudiantes de nuestro programa que están activos y que son afines a alguna de las líneas temáticas de esa convocatoria ellos perfectamente o sea que el programa está pero para los aspirantes el 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 calendario digamos no no está ajustado la convocatoria los términos de la convocatoria la nueve treinta y tres finaliza el treinta y uno de mayo la inscripción y de acuerdo con nuestro calendario académico de la convocatoria las resoluciones la publicación de los de las resoluciones de admisión y donde dice este es el listado de las personas admitidas al programa de doctorado en educación se empiezan a se pueden generar empiezan a generar a partir del nueve de junio entonces no no tenemos allí una una pues para los estudiantes activos sí para los estudiantes la nueve treinta y tres no lo no lo es sí los otros fondos que son del ICT ahora mencioné la de extranjeros es otra condición y los créditos propios no tienen pues tienen los procesos de condonación que tienen para todos los programas eso no varía ni con este programa ni con los demás programas de la universidad bueno el documento para donde aparece la información para postularse a la beca no entiendo hay dinero a cuál beca haces referencia ¿cierto? si me explico si ahí se detalla se puede lo podemos precisar si soy egresada de la maestría en educación de la universidad se podría homologar los seminarios de investigación los seminarios que se pueden homologar en el programa del doctorado son los seminarios complementarios a esos ocho créditos si se cumplen unas características específicas por nuestra normativa se podrían homologar cuando digo que si cumple es porque no solamente es en términos académicos sino de créditos si es en el caso de la maestría en educación de nuestra facultad en cualquiera de sus dos modalidades en los últimos años los seminarios que se han ofertado combinando maestría doctorado han estado con el número de créditos y el nivel académico y la orientación de un profesor de nivel de formación doctoral precisamente para facilitar eso que ese proceso de homologación se pueda hacer entonces habría es una posibilidad si habría que revisar las condiciones de qué seminario se está hablando y cuáles fueron en qué momento y en qué condiciones y si es una oferta compartida eso es un trámite sencillo que se puede homologar solo eso es con los ocho créditos del doctorado cómo se solicita el proceso de homologación y cuántos créditos si tengo la maestría pues lo acabo de mencionar una vez usted ya es estudiante activo no es antes si usted ya es activo qué quiere decir no que sea admitido sino que ya está matriculado cuando usted está matriculado puede hacer la solicitud de homologación de los cursos en lo que acabé de mencionar y ahí si se hace el proceso bueno el documento como lo mencioné pues se va a compartir y en la página también cuántos cupos se están ofertando la resolución nos indica y allí ustedes lo tienen de manera específica son 32 son 32 cupos máximos son mínimo cinco estos son y tenemos un cupo máximo de 32 personas y un mínimo de cinco si por alguna razón solo pasan cuatro personas lo que hacemos es un segundo llamado no podemos abrir el programa hacemos un segundo llamado un segundo proceso de selección para completarlo y pues si se superan las personas que completan en fin estos números de cupos es solo este es nuestro límite máximo cierto entonces eso es tema bueno dice comprendiendo que uno de los requisitos es la presentación de la propuesta de investigación qué características debe tener la propuesta existe una ficha sin embargo cierto en esa ficha pues dice aquí se perdió sin embargo no se establece un número de páginas sí mire lo importante o sea es un proceso es una es su propuesta de para desarrollar la investigación doctoral cierto entonces no no es cualquier propuesta cierto pero cuáles son los puntos básicos fundamentales independientemente del formato si quienes lo han pedido pues allí se los hemos compartido pero la resolución los tiene cierto dice usted debe presentar su propuesta escrita cierto en estos términos que diga su título cierto de su propuesta de su proyecto cierto la línea a la que va a presentarse un problema un problema que esté planteado en términos de problema de investigación problema de investigación por eso es importante revisar en qué consiste el tema de la formación doctoral los objetivos los propósitos lo que estoy mencionando arriba una aproximación al marco conceptual sobre cuál se fundamenta ese problema que usted está allí planteando para desarrollar objetivos metodología y referencias o sea en eso consiste de ahí para arriba o sea eso es lo exigido lo que se espera en esa propuesta en particular por supuesto que si usted nos habla de páginas pues eso en una página no le va a caber precisamente porque aquí cuando usted ve cómo se evalúa cierto la sustentación la propuesta pues efectivamente debe haber un proceso sustentado argumentado y planteado pero tampoco les recomendamos porque eso a veces pasa es que usted hizo una investigación en una maestría con énfasis en investigación y lo que hace es que todo su informe de tesis de trabajo de maestría lo presenta y son 100 páginas 150 estamos hablando de su propuesta para desarrollar su formación entonces si usted mantiene la línea cuál es el campo el avance ya hizo la maestría pero el nivel de desarrollo de la maestría pues entonces para dónde va a continuar su trabajo entonces no tenemos unas páginas pero pues lo fundamental es en qué consiste el propósito de la presentación de esa propuesta porque ese es el perfil del estudiante que para las características de este programa en esta universidad y en esta facultad se espera ¿cierto? entonces esa es como la la comprensión inicial Renata en la ficha técnica cuando se pide la duración del proyecto efectivamente es porque el doctorado lo mencioné son tres años entonces su investigación es son tres años y ese es su cronograma de trabajo ¿sí? porque ese es el tiempo que tiene y en este doctorado su tesis comienza o su trabajo empieza desde el primer semestre del día uno ya me escribí accedí a toda la información ay perdón Renata pero si tienen documento bueno aquí nos dejan los correos Juliana nos está tomando nota Juliana de todos los correos que allí nos están compartiendo para para sumarlos a la base a la base de datos es necesario que al presentar la propuesta se tenga un asesor dentro de la línea de investigación con la que se inscribe no no porque esa es precisamente la elección que hace el programa usted se postula como aspirante con la información previa que conoce una de las recomendaciones que les hemos hecho a todos los aspirantes es que precisamente consulten las líneas los grupos de investigación que que están allí en en el programa ¿cierto? y en estas líneas voy a a recordar un poco esto ustedes ven que en las líneas lo que aparece ¿cierto? en cada una de ellas en el caso de educación y tipo por ejemplo o cualquiera de las otras pero este es un ejemplo en particular tiene un grupo pero ustedes ven que aquí están algunos algunos no todos los profesores o el grupo y cuando usted ingresa lo que va a encontrar es la información de ese grupo de investigación ¿sí? para que usted se oriente también de manera adicional cuáles son las líneas de trabajo fuerte que el grupo tiene aquí encuentra la producción académica los trabajos de tesis de doctorado en fin y eso hace que usted pueda tomar también una decisión pues cada vez más informada sobre dónde sería la línea la línea que más le interesa una vez presentada la propuesta para el ingreso es posible cambiar de línea y hasta qué plazo Camilo y los cambios es decir desde el comienzo hay una elección una decisión muy importante sobre la línea por lo que mencioné al comienzo es que no todas las líneas los objetos de estudio no son exclusivos de una línea pero los enfoques la orientación de la perspectiva pues si tiene algunas diferencias eso no quiere decir que cuando usted se inscribe a una línea y trabaja en esa línea pero su tema de tesis su investigación puede tener algo de relación con alguno de los componentes o de énfasis o de enfoque de otra línea eso nos pasa con algunos trabajos en ciencias sociales y humanas y en tecnología o en tecnología educación matemática o en educación matemática y estudios interculturales entonces no es un problema porque al interior del programa podemos compartir efectivamente algunos espacios de seminario como vieron allí son seminarios de línea de formación o las actividades complementarias o en los seminarios complementarios o las actividades complementarias de formación llámese taller curso curso espejo o cualquier otra actividad formativa que tiene el programa y donde estarían todos los estudiantes que tengan un interés en lo que a mí se maneja también tenemos una una opción de co-dirección a veces entre diferentes entre profesores de diferentes líneas ¿cierto? una línea como la de la educación en ciencias naturales trabaja los temas de formación docente sin embargo en esa línea también hay por el énfasis que tiene de la formación docente los profesores de ciencias pues tiene afinidad con parte de lo que trabaja la línea de estudios históricos en educación pedagogía didáctica entonces allí hay dos directores de tesis para acompañar el trabajo en investigación de ese estudiante y son de líneas diferentes ¿hasta cuándo se puede hacer el cambio? a veces durante el proceso de la evaluación nos damos cuenta como programa en las líneas que el interés el perfil el énfasis puede ser más afín porque la línea a la que inicialmente ustedes escribieron no tiene digamos un profesor que pueda acompañarlos así que la línea no está dentro de los objetos allí que están previstos para el acompañamiento en esta cohorte pero que podría ser afín a otra a otra línea entonces internamente también lo hacemos y también se le propone al estudiante eso pues pasa eventualmente pero esa es una opción y lo otro es que durante el primer semestre es como la el tiempo máximo en que se hacen los cambios generalmente no pasa y si pasa pasa en algún estudiante para hacer el cambio de de línea o de dirección esa es como la parte allí bueno creo que vi las preguntas a ver Adolfo han dicho que los asesores del doctorado deben ser profesores vinculados con la universidad puede ser un profesor no vinculado ser codirector la forma en que en este programa en la facultad tenemos los profesores la responsabilidad principal la tienen los profesores vinculados de planta de carrera de la facultad o de la universidad no digo la universidad es porque tenemos profesores de otras unidades académicas por el perfil que les conté entonces tenemos profesores que son de la escuela de idiomas que aquí está la profesora Adriana con esta línea profesores del instituto universitario de educación física profesores de la facultad de salud pública profesores de ciencias de la facultad de ciencias actas y naturales en fin entonces esa es como la y cuando tenemos una codirección cierto puede ser de dos maneras porque son profesores con los que tenemos los grupos de investigación particularmente relaciones académicas formalizadas a través de los convenios entonces tenemos la dirección de un profesor nuestro con la codirección de un profesor de la universidad de Valencia cierto o de un profesor de la universidad de una universidad de Brasil entonces esa es una una posibilidad o que son profesores que no que son de otra universidad pero que a través de los grupos de investigación se tienen relaciones académicas entonces eso eso es pues hay unas condiciones para eso pero la posibilidad pues podría darse y había que mirar las condiciones particulares de las universidades viendo hasta este momento no veo que otras no sé si los profesores René o la profesora Adriana que son profesores del programa quieran hacer precisiones o ampliaciones buenas tardes y buenas tardes a todos pues bueno un saludo para todos dos minuticos como describirles más o menos como digamos la especificidad de la línea de educación matemática en el doctorado la coordinación es a cargo de la doctora Diana Victoria Jaramillo somos estamos integrados digamos lo hace como línea por cuatro grupos de investigación cada uno digamos que una especificidad en particular en el campo de la educación matemática está el grupo mes que es el grupo de matemáticas educación y sociedad que digamos trabaja la línea específica de la etnomatemática todo lo que tiene que ver con la con las matemáticas la educación matemática y la parte sociocultural está también el grupo matemafien digamos que también digamos trabaja una línea cognitivista además de que tiene un puerto y es en el campo de la de la modelación matemática ¿sí? y también está el grupo edumat que es el grupo de educación matemática historia este grupo pues trabaja también digamos áreas del campo de la educación matemática relacionadas con la con la línea cognitivista de la educación matemática y también trabaja la parte de modelación matemática entre otros pues entre otras entre otros campos y está el grupo GCM es el grupo de ciencias experimentales con matemáticas que también pues se encarga de todos estos temas entonces son cuatro grupos es una línea digamos muy robusta con una diversidad en el campo de la educación matemática muy interesante y bueno cualquier información adicional entonces dejaré por acá por el por el por el por el por el ¿qué se dice? por el chat exacto dejaré entonces la información de la profesora Diana que ella les puede ampliar si hay alguien que tenga digamos como alguna necesidad de ampliación de aprobación muchas gracias profesora adora y un saludo también a los a los interesados muchas gracias profesora Diana González buenas tardes a todos y todas muy feliz de estar aquí haciendo parte por primera vez de la formación doctoral para nosotros desde la escuela de idiomas la línea de multilingüismo cultura de educación como ya lo dijo la profesora Dora nuestro objetivo es contribuir a la formación de las personas que están interesadas en toda la enseñanza del aprendizaje o que trabajan con lenguas sobre todo lenguas extranjeras y que su interés viene a estar relacionado con la formación de docentes en ejercicio el desarrollo profesional la enseñanza el aprendizaje las situaciones de políticas lingüísticas que definen las situaciones de multilingüismo en contextos educativos etcétera etcétera somos tres grupos de investigación que apoyamos la línea en esta corte ofrecemos tres grupos somos el grupo en enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras el grupo de investigación acción y evaluación en lenguas extranjeras y el grupo de cultura identidad y formación en lenguas somos las profesoras Paula Echeverria Ana María Sierra y yo que cada una va a dirigir un estudiante y para nosotros es muy interesante proponer esta línea donde toda la actividad de formación se hace en inglés como la posibilidad de todos aquellos que ya tienen un desarrollo en la lengua que son profesores de inglés en instituciones desde preescolar hasta educación superior o que tienen cargos administrativos en la formación en lenguas en centros de idiomas que puedan por un lado aumentar digamos su repertorio investigativo desarrollar nuevas propuestas de investigación que contribuyan y tengan un impacto en sus contextos o sus comunidades también aumentar este repertorio pedagógico que hayan desarrollado frente a la enseñanza el aprendizaje y el desarrollo profesional formación continua de docentes en ejercicio o la formación de docentes de lenguas extranjeras desde los pregrados y los posgrados y por supuesto tener la posibilidad de expandir su repertorio lingüístico al tener contacto mucho más de fondo con la lengua inglesa en la escritura de una tesis la investigación y todos los seminarios que se hacen en este idioma definimos así de manera que podamos contribuir con el nivel de desarrollo lingüístico de los docentes en ejercicio que es un gran clamor que muchos tienen al futuro esperamos también tener formación en francés estamos trabajando para que otros colegas se unan y en un futuro más mediato podamos tener también la posibilidad de estudiantes que sean docentes de francés en ejercicio o tengan que ver con la formación en francés o estén interesados en temas ya desde la cultura desde la francofonía no solo Francia sino otros países de lengua francófona quieran estar ahí insistimos en la posibilidad de que se haga todos nuestros seminarios y todo el trabajo en inglés invitándoles a que esta lengua les permita hacer pasantías en países de habla inglesa y a eso no nos estamos cerrando exclusivamente a Estados Unidos o Canadá o Inglaterra sino que vemos que hay una variedad de ingleses y los ingleses del mundo que es uno de los temas que abordamos en esta línea de formación donde se pueda usar el inglés como lengua franca y se puede hacer la pasantía en otro idioma en otro país que también utilice como lengua de comunicación el inglés entonces cualquier información adicional yo soy la coordinadora de la línea y estaré muy contenta de recibir sus inquietudes gracias muchas gracias nos acompaña el profesor Garcillo quien coordina la línea en educación en ciencias naturales bueno profesora doctora felicitaciones por la presentación y a los estudiantes por este interés en este doctorado que es diría yo uno de los doctorados más importantes en Colombia y en América Latina yo soy Tarcilo y estoy coordinando la línea en ciencias naturales la evaluación en ciencias naturales a nivel de Colombia y en el mundo presenta grandes desafíos y en ese orden se precisa que se aborden problemas que pueden contribuir al desarrollo del país la línea de ciencias naturales digamos en el doctorado con los grupos que la apoyan es una línea que cuenta con un grupo de profesores bastante experimentado la profesora Fan el profesor Carlos Soto el profesor María Mercedes la profesora Sonia Ríos el profesor Ángel Romero y yo que coordino la línea en ciencias naturales la investigación de educación científica en el país ha venido avanzando pero aún hay unos desafíos que se precisa que digamos personas como ustedes que están interesados ayuden a resolver los grupos de investigación y los profesores en la línea digamos tienen una fuerte relación a nivel internacional producto de todas esas sinergias y alianzas que han venido desarrollando por ello yo quería insistir en un punto que mencionó la profesora Dora y se trata de que siendo el doctorado un nivel superior en la formación académica y profesionales la propuesta de admisión al doctorado implica un trabajo muy riguroso yo diría que particularmente en la línea de ciencias naturales se pensaría máximo en unas seis mil palabras que podrían ser entre ocho y nueve en la línea de ciencias naturales donde se aborde un problema no un tema sino un problema que se aspire a resolver que a nivel internacional y en nuestro doctorado esa es una de las contribuciones que queremos hacer resolver o ayudar a resolver un problema en el campo de conocimiento que pueda ser digamos una contribución al desarrollo del país entonces en la línea de ciencias naturales estamos interesados e interesada en su participación y seguro que podrán hacerse trabajo en el marco de este doctorado que podrá ser de interés a ustedes en ese anhelo de desarrollar una tesis doctoral y un doctorado entonces los invito pues a que se inscriba es un doctorado de alta calidad como le decía la profesora Dora los convenios y las relaciones nacionales e internacionales que existen en el doctorado yo diría que son únicos como gente de Brasil de Chile de Estados Unidos de Francia de Alemania de España es decir es un doctorado robusto y que vale la pena que ustedes ingresen al doctorado en caso que así lo considere muchas gracias y estamos a disposición si precisan alguna ayuda en este proceso de admisión muchas gracias profesor Adola y ustedes gracias profesor Facilo no sé si aquí hay otros coordinadores de línea o los profes quiere hacer alguna precisión es que no los estoy viendo en el chat conectados o si las personas que están aquí pues tienen alguna pregunta en particular que hasta el momento no hayamos compartido hay un yo quisiera recordar bueno voy a darle primero las palabras a Juliet Juliet bien pues buenas tardes ¿cómo están? muchas gracias que bueno ¿me escuchan bien? sí señora bueno mira lo que pasa es que yo estoy interesada en inscribirme pues en el doctorado que manejan dentro de la universidad pero yo estoy adelantando uno en la universidad de Pautemo y ya estoy acá desde el primer año ¿cierto? quisiera saber si de pronto ya solicitar la homologación de alguna de las materias que haya en este doctorado sí en el programa se puede hacer homologaciones solamente para los cursos los seminarios complementarios es decir ocho créditos ocho créditos de los de los ochenta y dos que tiene el programa ¿sí? en los otros en los seminarios de tesis no se homologan no se homologan precisamente porque es el desarrollo de la entonces esa es la razón entonces si si hay cuando si eres admitida como lo mencioné hace un rato y ya estás matriculada eres una estudiante ya activa en el programa en ese momento haces la solicitud al programa al comité hay un procedimiento que eso se explica en los procesos de inducción para hacer la solicitud de homologación reconocimiento de esos esos cursos por los cursos complementarios y se hace una revisión en términos de lo que la normativa de la universidad tiene en términos académicos que es la en la principal revisión y luego en términos administrativos que está asociada a los créditos a las obras en fin y eso se puede se puede hacer hay una ruta para eso y muchas gracias con mucho gusto tiene alguna otra pregunta me quería quiero recordar por algunas de las preguntas que aquí nos nos pues han aparecido pero también no no volveremos a insistir donde se encuentra la información disponible quiero recordarlo porque en el en el sitio web de la facultad encontramos cuando los hemos remitido a través del enlace o a través del correo donde les decimos en la en el en el sitio en el portal de la universidad básicamente en el doctorado en educación en la facultad de educación en estudiar los programas de posgrado tenemos el programa de doctorado allí están los requisitos y los criterios y aquí hay varios documentos que es importante que los tengamos porque acabamos ahora de ver que es el requisito de instrucción la resolución donde nos dicen en detalle qué es lo que se pide qué es lo que cuáles son los documentos cuáles son las líneas cuáles son los cupos el calendario de la convocatoria estamos en inscripciones desde marzo y las inscripciones terminan el 31 de mayo entonces ahí aparece cuáles son las fechas la guía para el pago y la inscripción a los programas esta es una guía para todos los programas de posgrado de la universidad hoy estamos en una oferta amplia de todos de gran parte de los programas no todos de hecho la facultad de educación tiene todos sus programas en oferta en convocatoria y pues aquí igual van a encontrar el del doctorado y el de los programas de maestría y esta guía de pago y de inscripción se valía para todos entonces para que lo tengamos en cuenta porque allí aparece el paso a paso el proceso como ingreso por donde me escribo cuánto cuesta el formulario cómo lo pago cómo subo los documentos entonces allí encuentran todo todo el ejercicio aquí van a encontrar igualmente la información bueno aquí está el enlace pero en este aquí vamos a subir el documento que ahora compartimos y también pues quedará la grabación de este espacio para las personas que si ustedes saben y quieren pues colegas o en fin que deseen tener información aquí estará y también insistimos en el tema de las líneas porque aquí aparece los profesores donde nos han preguntado también que si ofrecemos como como asesoría de revisión de preproyectos pues nosotros no es que lo hagamos de esa manera pero ustedes ya escucharon a los tres coordinadores de línea pero eso es válido para todos donde hay una orientación académica en términos de tomar una decisión o del énfasis particular de lo que ustedes consideren ¿sí? entonces eso es como para que también lo podamos tener presente ya ustedes nos dirán si tienen alguna otra inquietud sino también todo el tiempo de todo este tiempo que estamos hasta previo a los días de la inscripción estaremos con todos los canales de atención el correo que aparece allí los contactos la información telefónica la asesoría presencial que han solicitado algunos que también la asesoría telefónica en fin lo que ustedes consideren para que tomen la decisión que sea más conveniente para su proceso de formación y en el lugar que en este caso el programa de doctorado de la universidad de Antioquia el doctorado en educación pues ya les contamos de qué se trata y que ustedes sepan si esta es la opción que ustedes tomarán John Albert Muy buenas tardes para todos Buenas tardes Bueno qué pena molestar un minuto de la llamada igual estaba conectado desde el principio pero tengo una pequeña inquietud con respecto a lo siguiente yo llevo ya tres años esperando a que por fin se abran grupos en la línea de estudios interculturales que nos ha ofertado pues en las últimas cortes pero este año que se oferta por primera vez la línea que es de multilingualism me interesa inclusive mucho más esa ¿cierto? por mi formación en lenguas extranjeras pero al escuchar a la doctora Arianna González hablar que solo son tres cupos entonces me surge la siguiente inquietud ¿hay posibilidad de presentarme a las dos líneas por si no pasa uno a una por ser tan pocos cupos tener la opción de ser elegido en la otra o eso es imposible? Cuando ahora alguien preguntaba sobre digamos qué tanto no se puede cambiar sí o no porque la presentación de la propuesta sí tiene un énfasis y un desarrollo particular sí usted lo acaba de mencionar sus intereses hoy ¿cierto? son más afines a lo que esa línea digamos que se tiene con la escuela ahí donde se presenta entonces eso es muy importante porque es una decisión académica no la pueden basar es una recomendación que hacemos siempre en el programa no se puede basar exclusivamente de un número de cupos porque ¿qué podría suceder? otra cosa es que usted considere que bueno por afinidad alguien nos pregunta me interesa el tema como tema sí el tema de la inclusión y resulta que yo les digo que pueden revisar la línea la línea de estudios interculturales ¿cierto? pero pueden revisar la línea de educación y tecnología y pueden revisar la línea de estudios históricos en educación y pedagogía porque en las tres líneas hay trabajo sobre ese tema pero otra cosa son los problemas y la orientación que va a tener la investigación doctora eso sí va a variar entonces el tema está pero la la perspectiva del trabajo y usted en su interés en su formación como investigador en un doctorado sí tiene una particularidad entonces ahí mi recomendación la que hice ahora y usted ya escuchó a la a la a la Adriana González pero también podría eh hablar con el profesor Ricardo eh que es quien coordina la línea y ver incluso como lo recomendé ahora los trabajos que tienen estos grupos y estas líneas y usted ve por donde hay mayor afinidad para que presente su propuesta ¿cierto? y además que en el tema de la de la de la línea eh en estas dos líneas que usted menciona ahí de entrada incluso no solamente de fondo de fondo en 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 el énfasis de la línea sino también en el desarrollo ¿cierto? y eso hace que que la decisión también se tenga que pensar ¿cierto? entonces ahí tiene los contactos de los dos profesores y aquí como la profesora Adriana bien le dice puede conversar y consultar y en fin para que pueda tomar una muy buena decisión entonces no no veo de momento pero siéntase con la libertad de de contarlas de preguntar de comunicarse con nosotros de leer y las recomendaciones que les hemos hecho y compartir es como la reformación que les considero necesitar entonces ¿les parece bien si cerramos en este momento? si no tenemos más preguntas doctora ahora buenas tardes yo tengo una pregunta que tal vez la mencionamos en una llamada que usted me ha atendido yo vivo en la ciudad de Ibagué yo podría desplazarme a Medellín yo soy egresal de la Universidad de Antioquia mi formación es ingeniero si lo recuerdo yo podría desplazarme y vi que el horario es flexible existe esa posibilidad de negociar algunos horarios con esos encuentros virtuales para para no tener que viajar a Medellín cada semana eso es posible se puede hacer con lo han hecho con estudiantes gracias claro William y esa y esa pregunta está como muy afín similar la que pregunta Jaime en este momento Jaime me dirá si es por ahí la pregunta cuando habla de facilidades yo estoy asumiendo que se trata de la misma pregunta de William sí o sea hay una facilidad flexibilidad mejor sí lo mencionaba ahora con los horarios cierto cuando en las líneas nos dicen vea hay una frecuencia que es quincenal y se alterna cierto o es una se combina sesión presencial y otras en línea no todo el tiempo se está así es por eso dependiendo de las líneas está o en los seminarios en los momentos en que no está solo usted con su director de tesis en el seminario sino que está con todos los estudiantes de la línea también hay diferencias caso de matemática por eso allí les comparto la información se las compartió y se las voy a poner allí también esos seminarios de línea son todos los lunes de 4 a 8 de la noche pero todos son en línea son virtuales entonces no importa usted dónde está en el caso de aquí para hablar de los presentes ya hablé de los presentes porque matemática está aquí con el profesor René y la en el caso de la profesora Adriana González con multilingüismo son se prevén unos encuentros encuentros que son tres encuentros en el semestre y son presenciales pero son tres durante el semestre de un día entonces todo el día pero eso ya se concertará en el momento con las personas que día pero ya se sabe que son tres en el semestre que son presenciales así tenemos como unas unas diferencias en esas entonces la flexibilidad un poco en eso tiene que ver con esas opciones ya en el manejo del seminario de tesis uno a uno pues la opción también es mucho más amplia eso va a depender también pero hay unos criterios que ahí están mencionados al menos al menos en seminario de tesis no sé si tanto pues pero no sé si Jaime se refería un poco a eso sí así efectivamente porque con la Secretaría de Educación de Bogotá pues hay una oferta precisamente así como lo menciona hoy una una feria de un evento que estaba haciendo la Secretaría con la oferta de portados entre ellos los de Antioquia que que opciones hay si yo vivo fuera del país fuera de la ciudad de Medellín así tenemos como varios de ustedes que están aquí esas son las las opciones y por eso lo tenemos y eso hace también que el programa no tener tantos cursos podamos tener mayor flexibilidad conservando eso sí de entrada para que lo tengan muy presente yo lo he repetido muchas veces es que es un programa presencial pero que tenemos una combinación de posibilidades y de opciones ¿cierto? esa es esa es la la idea así como lo está aquí no se va a la próxima ya también profesor Tarcillo eh sí profesora yo quería insistir en un punto eh como hay unas fechas en la resolución para la inscripción y es si todos ya eh pues a partir de esta reunión tomarán decisiones pero si ya empezaron a escribir el proyecto de para la admisión al doctorado y quiero insistir en ese punto porque la elaboración de ese proyecto con el rigor que no merita con el cierre apresuradora es que le va a permitir que en esa evaluación con esa valoración que se haga se puedan tener las oportunidades de admisión entonces en ese orden de idea si me permite la invitación es a sentarse a escribir ese proyecto y un elemento adicional y es que la hoja de vida a veces uno hace cosas formación que tiene previamente y no las incluyo porque lo cogió la tarde para hacer la inscripción cada elemento de la hoja de vida que usted incluya le va a apuntar para esa evaluación entonces para que no dejen a última hora la inscripción solamente su profesor adora muchas gracias muchas gracias alguien había levantado la mano y la bajó ya está clara la posibilidad que tenía bueno bien esperamos que ustedes tengan mucha más claridad del programa nuestro programa en la afrontada educación de la universidad de Antioquia que se estén motivados que encuentren las condiciones que les sean más favorables a ustedes para nosotros pues estamos todos con mucha disposición siempre para continuar la formación de investigadores en el país y en eso pues nuestros egresados están por distintas regiones del país y eso pues nos hace siempre sentir muy orgullosos del trabajo que cada vez hay que seguirlo pensando mucho más por todo lo que significa el compromiso que tenemos con la ciencia con la educación y con el desarrollo en general que tenemos donde podamos realmente ejercer nuestra labor entonces muchas gracias a todos por su asistencia vamos a compartir la información en el lugar donde les indicamos y esperamos entonces que si tienen muchas más preguntas ya tienen muchas formas de comunicarse con los profesores los coordinadores los asistentes del departamento los comparto la coordinación del programa muchas gracias a todos profes Adriana René y Tarcino acompañarnos en esta sesión y a todos los aspirantes entonces muchas gracias y una muy buena tarde para todos que estén muy bien hasta luego profesora ahora que estén muy bien muchas gracias a todos feliz tarde gracias a ustedes